Música 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 Bonito es el fin ser Correpondido de quien estás amando Y que pueda gritar a los cuatro Precios que te han enamorado Porque se va a cumplir Sin lugar a dudas Todo lo que has soñado Y la felicidad La que va a reinar Por siempre a tu lado Música 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 ¡Vamos! 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 Y él le oiga Ay amor, ay amor Pido a Dios que me dé larga vida Solo para amarte Y si tiene que haber despedida Sea un tierno desenlace Hay que creer que el amor es la unidad Para enamorarte Porque amor es como nuestro desaparecido Esa mayoría de la moda es el olvido Lo bonito de amar es el que ha repotido Porque aparte solo lo dejo tiene sentido Porque amor es como nuestro desaparecido Esa mayoría de la moda es el olvido Lo bonito de amar es el que ha repotido Porque aparte solo lo dejo tiene sentido Yo Ay, parece que huele a tiempo, cuando no tiene quien lo quiere Vivir feliz y contento, eso no lo logro por bien Ay, está contento, sentimientos, amas de la misma manera Logra tu amor, que es el tiempo, pueda destruir al que quiere Y te funda en dos sentimientos, amas de la misma manera Logra tu amor, que es el tiempo, pueda destruir al que quiere Y te funda en dos sentimientos, amas de la misma manera ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!